Hoy tenemos un gran invitado, un artista de talla internacional de Puerto Rico para el mundo, Jay Cortés. Jayco, bienvenido. Gracias, 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 contento de estar aquí. Bueno, Jayco, la pregunta infaltable, ¿cómo te ha tratado Colombia? Hasta ahora muy bien, hasta ahora muy bien. Comida buena, la vibra es súper buena, me encanta, me hace sentirme como en Puerto Rico, el verde, la gente, me siento como en casa. Bogotá, un clima un poco loco, pasamos del sol, después llueve. Yo estoy en camisilla, en pantaloncitos cortos, yo vine de Londres, o sea, para mí esto es la playa. De las comidas que has probado, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Qué te ha llamado la atención? La bandeja paisa. ¿Favorita? Sí. Bueno, Jayco, te encuentras en Colombia justamente, aún faltan días, pero te encuentras promocionando tu Time Life Tour. ¿Con qué se encontrarán tus seguidores en esta gira de eventos que va a estar en las principales ciudades del país? Bueno, pues canciones que nunca han podido cantar conmigo porque nunca he tenido la oportunidad de estar en mi propio show. Había venido para el concierto de Balvin como invitado, la primera vez que tengo mi propio show. Mi show es súper energético, muy visual. Así que van a pasar la misma, van a hacer noches históricas y lo más bonito es que es la primera vez que estoy aquí, es la primera vez que estoy compartiendo con mis fanáticos, es la primera vez que los estoy conociendo, van a ser noches históricas. ¿Cuáles son esas expectativas justamente a propósito de ese primer encuentro con los fanáticos colombianos de Jay Cortés que constantemente en redes sociales se manifiestan, te escriben? Pues no sé, vamos a ver. Espero que sean positivos, espero que sean buenos, me dan mucho cariño, mucho amor por las redes, por eso vine, por eso estaba tan loco de hacer estos shows aquí, para devolverle todo el amor y el apoyo que me han mandado incondicionalmente estando o no estando aquí, ¿entiendes? Jay Cortés, ya esta gira pasó por lo que fue Europa, ahora viene lo que es Latinoamérica, justamente por qué escoger Colombia dentro del equipo, cómo llegaron a esa elección de Colombia y sobre todo que son cuatro de las ciudades principales que uno se va a decir el lujo, Jay Cortés, tú en cuatro de las ciudades más importantes del país. Siempre me ha encantado Colombia, siempre Colombia ha tenido algo especial desde que venía a Medellín, desde que empezaba a escribir aquí, desde que tiene algo muy especial, cuando tú llegas hay salsa, hay reggaetón, por eso te digo que me siento como en casa. Es una ciudad muy importante, es un país súper grande, siento que hay muchas fanáticas de aquí que no me han visto, que no han podido cantar los temas conmigo y para eso estamos aquí. ¿Por qué crees que los artistas puertorriqueños sienten esa conexión tan especial con Colombia y en tu caso en particular? ¿Por qué has sentido esa conexión particular? No, no quiero decir bastante similares, pero tenemos similitudes, somos todos latinos, nos gusta el reggaetón, nos gusta la fiesta, nos gusta la rumba, somos bien familiares, somos dependientes de Dios, tenemos muchas cosas en común y al final del día somos todos de Latinoamérica, somos todos latinos y compartimos muchas cosas, así que me siento súper contento de estar aquí y poder tener estos shows después de tanto planearlo, de tanto hablarlo, por fin está concretado y estamos aquí. Diego, ya estos shows acá son en solitario, ¿cómo calificas? ¿Cuál es tu balance de ese momento que estás viviendo actualmente? Pues me siento muy contento desde todo lo que está pasando con mi carrera en el momento de la posición que estoy, con mucha hambre. No me siento como que estoy en el top, me siento que estoy en una buena posición para enseñar más mi talento, para enseñar más mi música, para enseñar más de lo que estoy hecho y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de Jay Cortés en los últimos años? Si bien uno podría decir que el crecimiento musical ha sido impresionante y en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿qué tanto ha cambiado la vida de Jay Cortés? Ha cambiado mucho, ha cambiado mi vida, mi personalidad, mis prioridades, mis responsabilidades y con solamente las prioridades y las responsabilidades cambiar, pues cambia mucho de tu entorno y tus decisiones y tu día a día. Así que siento que ha cambiado mucho en mí, pero me siento muy orgulloso desde el nivel y en el punto en que estoy, me falta mucho más, pero me siento muy orgulloso porque nunca pensé que iba a llegar hasta este punto, de tener estas responsabilidades y tener estas prioridades y poder cumplir con ellas. ¿Me entiendes? Me siento en un buen punto, me siento que estoy empezando y me siento que estoy entendiéndome mucho más que antes y listo para tomar todas las decisiones que faltan después de aquí. ¿Sientes que ya alcanzaste un grado de madurez importante en la industria musical? Es decir, de pronto muchos de los artistas cuando comienzan no conocen bien lo que es la industria, no conocen bien el negocio, llegan a cometer errores. ¿Sientes que ya pasaste por toda esa escuela o aún no hay falta por aprender? Sí, sí y no. Uno no puede decir que así se la sabe toda, pero uno nunca se la sabe toda. Nunca paras de aprender. Y yo no me quiero poner ese techo a mí, de decir sí, yo me la sé toda. No. Siempre me hablo situaciones en que no sé cómo lidiar con ellas y situaciones en las que no estoy apto para lidiar con ellas, pero aprendo. Sí sé muchas de las cosas porque llevo desde muy joven, desde los 16, 17, escribiendo y firmando contratos y firmando negocios solamente por el dinero, sin leerlos. Yo he pasado todas esas cosas. Pero me falta mucho más, pero sí estoy súper, súper, ya sé bastante para no dejarme engañar tan fácilmente. ¿Cómo calificas el momento que vive la industria musical, el género urbano a nivel mundial? Pues estamos en un buen momento. Estamos en un súper buen momento. Estamos en un momento donde estamos generando mucho dinero. Tenemos mucha popularidad en nuestro género y hay que sacarle el mejor provecho. Y eso es lo que estamos haciendo. Estoy bien feliz de todo lo que está pasando con el género. Y voy a seguir poniendo mi granito de arena para que el género siga creciendo siempre. Para ti como artista latino, que hace unos años era impensado que muchos de los artistas anglos se pusieran incluso a cantar en español, los buscaran a ustedes para colaboraciones. ¿Qué representa eso para ti? Pues es muy sorprendente, es muy sorprendente y a veces es como un choque, ¿entiendes? Como que, imagínate, nunca pensé que yo iba a producir una canción con Skrillex o que iba a tener un cinco con Skrillex, ¿entiendes? Esas cosas como que me impactan, ¿entiendes? Y como que tú dices, guau, ¿entiendes? Lo que he llegado de reggaetón, como que éramos personas que solíamos mirar a esas personas y admirarlas. Y sigo admirándolas, pero admirarlas musicalmente en decir, yo nunca voy a llegar a poder hacer eso. Y hoy en día lo estoy haciendo. Bueno, Jacob, ¿qué opinas del momento que vive el género urbano, especialmente en Colombia? No, no, pues es bien bonito, es bien bonito. Yo creo que reggaetón lleva mucho tiempo teniendo un buen momento, un buen y bonito momento en Colombia, pero en este momento, pues, yo creo que es uno de los mejores porque tiene mucho más artistas de lo que tenía antes. Y hay mucho más cultura de reggaetón de lo que había antes. Así que es bien bonito que otras personas adopten el género y que la interpreten a su manera y que la culturicen a su manera, ¿entiendes? ¿Qué piensas de lo que está pasando con artistas como tipo Fate, que ya es un fenómeno que ya ha trascendido un poco más de Colombia? El Ryan Castro, Blest, si has tenido la oportunidad de escucharlos. Bueno, pues bien bonito, bien bonito. Todo el mundo, todo país que puede hacer su propio movimiento con su propio artista y su propia cultura es digno de respeto. Y justamente pregunto por otro país, un país que se ha metido de a poco en esta movida que es Argentina. Un país que, si bien hace unos años podría decirse que era impensado en toda esta movida urbana, se metió porque Argentina siempre se asocia un poquito más al rock, a otra industria. ¿Cómo calificas el momento que vive Argentina? Mano, bien bonito también, bien bonito. Tiene su propio movimiento, tiene su propia cultura, tiene su propio artista y buenos artistas. Cada país que puede hacer eso pues es un regalo, ¿entiendes? Crecen con sus cosas, crecen con sus palabras, crecen con su cultura, crecen con sus artistas. Tienen su propio movimiento y eso es algo bien especial. Digo, ¿qué artistas de esos que han salido últimamente o de pronto de los que ya están consolidados le has echado el ojo y te dirías me gustaría hacer algo con él o algo con él de nuevo? Me gusta John Mico de PR, me gusta John Chimmy de PR. Hay muchos artistas creciendo de PR que todavía estoy poniéndole ojo y estudiando. Pero John Mico es uno de los artistas que me está rompiendo ahora mismo que me gusta, personal. ¿Y hay algo ahí? ¿Ya se empezó a cocinar algo? Puede ser. ¿Solo es un gustico? Puede ser, las dos. Bueno, Jeyko, hablemos sin duda también de uno de los artistas referentes acá en Colombia como lo es J Balvin. Se podría decir que fue uno también de los artistas que primero le escuché mencionar tu nombre acá en Colombia. En PR hay un chamaquito que la está rompiendo que se llama J Cortés. Creo que no había salido ni siquiera el tema de No me conoce Remix aún y él ya te estaba mencionando. Sí, eso, sí, eso, sí, eso. ¿Y para ti qué significa él? ¿Cómo sigue la relación con él hoy en día? ¿Se habla? Balvin es mi hermano, Balvin es mi hermano. Obviamente está en una etapa nueva de ser padre. Yo estoy en otra etapa de mi carrera y obviamente quizás no hablamos tanto como antes, pero no deja de decir que no tenga el cariño, el aprecio y el respeto que le tengo. Y que donde sea que lo vea y cuando sea que hablamos, nos enseñamos ese cariño y ese respeto. Él sabe que donde sea que yo me pare y donde sea que me entreviste y donde sea que yo cante que él esté yo le voy a dar su respeto. Y fue una de las primeras personas que creyó en mí, hasta los boricuas, creyéle, hasta Puerto Rico, creyéle, él le estaba creyendo a mí. Así que siempre voy a ser agradecido. Esa es una de las cualidades que más me enseñaron en mi infancia, en mi familia. Así que mucho respeto, mucho cariño para Balvin. Siempre sabe que lo amo, que te amo y que siempre estoy muy, muy agradecido de todo lo que ha hecho por mí. Y otra, tu relación también con otros artistas, como lo es Bad Bunny, sin duda. ¿Qué palabras le dirías a él? ¿Cómo es su relación con él hoy en día? Bueno, Bad Bunny es una persona bien genuina y un genio musical y es una persona que quizás no tengo, no soy su mejor amigo, amigo o tenemos una, como que hablamos todos los días, pero los respetos, el respeto y la admiración está ahí, de parte y parte. Y como que no hay que, hay muchos artistas que les gusta como que presionar de ser los mejores amigos porque hicieron hits, hicieron canciones, ¿no? Como que yo respeto que él me ha dado la oportunidad que siempre cuente conmigo, porque yo cuento con él y siempre que tengo temas se los envío o se los enseño y si quieres ser parte, puedes ser parte. Nada más el cariño y el respeto que él me tiene y que yo le tengo, por ser quien él y yo sé que muchos colegas también le tienen, es suficiente. Bueno, Diego, ya se viene esta gira de conciertos que de por sí será bastante exigente, pero ¿qué otra sorpresa tienes en mente para en el corto o mediano plazo, música nueva, colaboraciones nuevas? ¿Qué nos puedes adelantar? Por eso se llama sorpresa, si me parece una exclusiva. ¿Un adelantico? Vienen muchas cosas por ahí, muchas cosas, muchas sorpresas, mucha música, mucho contenido, así que no se pierdan. Bueno, Diego, ¿qué tal si nos despedimos con una invitación a nuestros seguidores a que asistan a tus conciertos, que te sigan en redes sociales y bueno, conozcan todos los detalles. Oye, estamos aquí en quienyqué.com y sigan sintonizando aquí. No se pierdan mi concierto en Colombia, las cuatro fechas en Cali, en Medellín, en Barranquilla y en Bogotá. Los espero mucho y eso sabe, me sigue o no me sigue todavía. Mucho amor, mucho cariño y mucho respeto.